Otro de los puntos del manual de entrega de información que pide ser evaluado es la estructura de nombre de los elementos que se entregan. Para eso dice que hay que utilizar de manera consistente una estructura de nombre de los objetos que sea capaz de básicamente de ser fácil de entender y hacernos cargo de el tipo de objeto en IFC o del tipo de objeto o de hecho hasta poder sobre escribir el tipo de objeto por defecto de tal manera que sea claro. Ahora, aunque el manual de entrega de información no entrega una estructura pre hecha, entrega algunas líneas que en el fondo son las que uno espera recibir. Estas líneas se evalúan dentro del manual de entrega de información de la siguiente manera. Dice que al momento de denominar objetos hay que considerar que el nombre cumpla con los siguientes criterios y verificar y saber si esta información se está compartiendo de manera correcta. Para que sea más fácil de entender, la idea es que el nombre cumpla con los siguientes criterios. La información entregada a través del nombre sea significativa, comprensible, lógica, clara, consistente y reconocible. Muchos de nosotros hemos recibido entregas en formato CAD que mucho de nuestro tiempo termina siendo utilizado en tratar de entender cómo fue organizado el proyecto en términos de layers. Si los layers estuvieran nombrados de manera estructurada y que fuera fácil de entender perderíamos mucho menos tiempo. Con ese mismo objetivo se trata de solicitar de que los elementos sean nombrados de esta manera estructurada y fácil de ser entendida. Veamos dentro de Revit. Tengo el proyecto base en Revit y voy a ir a exportarlo de manera simple a IFC. Voy a abrir este proyecto dentro de BIM Collapse Zoom. Por ejemplo, si ustedes seleccionan una ventana dentro de este archivo base, pueden ver que el nombre que recibe el tipo es el mismo nombre que recibe el tipo dentro de Revit. Es similar a la estructura de Revit a la estructura de IFC. ¿Qué es lo que implica eso? Básicamente que el nombre del tipo elemento es heredado al nombre del tipo de IFC. Y el nombre del elemento es un nombre compuesto a través de la familia, el tipo y el identificador dentro de RAID. Por lo que yo estoy viendo acá que la familia sería Fixed, el tipo sería 1219 x 915 y el ID de esta ventana sería 127719. Ahora, si quisiera ver la estructura de los nombres que recibí. Una manera es pasar de la vista de modo de árbol de IFC a la vista directamente de tipos. Voy a desplegar acá el árbol de tipo. Pueden ver acá las distintas clases que se encuentran de IFC. Y por ejemplo, voy a ir acá donde dice ventanas. Y pueden ver que en ventanas tenemos las ventanas de 1219, 915, 1219, 915, 2, 406, 610, y 915, 1219. La pregunta sería primero, ¿en qué unidad estás trabajando? Supongo que con milímetros. Y lo que llama más la atención que es normalmente entregado dentro de RAID es que elementos que son de distintos tipos suelen recibir al término del nombre este 2 que viene por defecto dentro de RAID. Claramente esto genera confusión y no sería una buena entrega. Para eso lo que habría que tratar de ver es que si ese elemento cumple con esas mismas propiedades o no y si básicamente son las mismas unidades dentro de eso y si esto está describiendo por ejemplo el ancho y el alto. La idea es que el nombre del tipo sea un nombre que sea fácil de ser entendido para todos los participantes del proyecto. En este momento este tipo de entrega genera confusión. Ahora bien, si vamos a vistas inteligentes y desplegamos local y el manual de entrega información ya cargado dentro de BIM Collapse Zoom, tenemos una prueba que se llama estructura y denominación de nombre que si usted hace un doble clic lo más probable que en el caso de Revit automáticamente salga todo bien. Pero lo que está haciendo la prueba al presionar el botón derecho y decidir editar es evaluar si cualquiera de los elementos que está cargado dentro del proyecto su propiedad de nombre se encuentra definido. Eso es lo que estábamos revisando recién por ejemplo en el caso de la ventana de que efectivamente tiene un nombre que automáticamente va a ser Revit al momento de exportar el IFC pero la calidad del nombre no está siendo evaluada dentro de BIM Collapse Zoom. Lo mismo pasa con la siguiente prueba que se llama estructura y denominación de tipo. Entonces al mismo tiempo si yo voy acá y digo restaurar la vista hago doble clic en estructura y denominación de tipo lo más probable es que salga todo en verde como marcando que estuviese correcto pero lo que está evaluando la prueba es que si la propiedad tipo se encuentra definida en cualquier elemento lo mismo que había mencionado antes si ustedes van y toman la ventana por defecto lo que él hace es darle un nombre al tipo o sea acá en tipo él le asigna el nombre del tipo de la ventana de Revit pero no está evaluando si ese nombre es estructurado comprensible y correcto para la definición de este proyecto en particular por lo cual las dos pruebas van a salir evaluadas de manera positiva pero no evaluando realmente la calidad del nombre del tipo o del nombre del mismo elemento. Por ende en Revit lo que podemos hacer para garantizar un poco la estructura una estructura propuesta sea bien hecha es utilizar tablas voy a ir a vistas voy a ir a generar una nueva tabla de cantidades y acá voy a ir a por ejemplo el caso de las ventanas y sé que la ventana su nombre va a estar compuesto por familia va a estar compuesta por su tipo y debiese evaluar si las propiedades que tiene son las correctas con respecto al mismo voy a decir acá llame a ancho y llame a alto lo voy a aceptar me da el listado de las ventanas puedo ver que hay una ventana que se encuentra por ejemplo con ese 2 que los valores que se encuentran acá claramente no hacen relación a esa ventana esa ventana la voy a seleccionar voy a decirle a Revit que quiero ver las dos vistas en paralelo para poder hacer entender qué ventana es, esa ventana se encuentra seleccionada entonces para alterar el nombre tengo la opción de ir directamente a cada tipo y decir que quiero renombrar estoy viendo que las propiedades son de 1300 por 920 todas estas ventanas tienen como nombre de familia fijo es un poco más difícil cambiar el nombre de la familia una manera es ir acá al árbol de familia ir a la categoría que le corresponde que en este caso serían ventanas y acá puedo presionar el botón derecho decir renombrar voy a decir acá panel fijo al cambiar el nombre ahí te dice volver a revaluarse la tabla y de hecho acá están las mismas ventanas que se encuentran acá podríamos decir agregar por ejemplo que venga explícitamente agregado las unidades que se está trabajando y volver a hacer la exportación y volver a hacer la exportación voy nuevamente a BIM Collapse Zoom y en BIM Collapse Zoom voy a volver a navegación voy a cambiar mi estructura de árbol de IFC presionar el botón derecho y decir que quiero recargar el modelo tomo ahora el listado de ventanas pueden ver que acá las ventanas se encuentran con los tipos con los milímetros si tomo una ventana pueden ver que acá su propiedad de nombre dice la familia que es panel fijo las unidades que vienen con los milímetros ahora y nuevamente el identificador dentro de Revit y acá además se encuentra en el nombre del tipo pueden ver ahí también la mejora con las unidades como les decía esto es más que nada guía más que establecer una regla correcta gracias gracias